Aquí había una situación donde los apóstoles, y esto es muy necesario remarcarlo, porque aquí parte no solamente el contexto, fíjense dos cosas que salen de aquí, de aquí sale el contexto y de aquí sale el consejo, la aplicación que hay aquí para nuestras vidas, para los pastores, para los jóvenes, para la iglesia en general, tanto del contexto sale enseñanza como de la aplicación. Tengan presente que el apóstol Juan fue y era el más joven de todos los apóstoles. Una de las razones por las cuales Juan podía estar y podía meterse en el pecho de nuestro Señor Jesucristo es porque era un joven. Posiblemente podía tener entre 14 a 16 años, por allí les daré el dato exacto, sabemos que ese dato existe. Juan era tan joven que algunos de los apóstoles consideraban que él no merecía o no llenaba los requisitos para ser apóstol por su edad, por su inmadurez, por quizás comportamientos de chiquillo o de joven que tenía en medio de los apóstoles. Pero nuestro Señor tenía un plan, tenía un proyecto, tenía algo especial para él porque resulta y pasa. Que Juan es aquel apóstol que fue el último de todos los apóstoles en partir, en fallecer después de después del exilio de la isla de Pasmos. Juan fallece aproximadamente a los 100 años, indica que nuestro Señor escoge a Juan con un propósito. Aún siendo joven y aún Pedro y los demás apóstoles no sabían, no tenían idea por qué este jovencito intemperante, quizá inquieto, quizá interrumpía, quizá era un poco hablador, quizás no ayudaba. Quizá en el momento de trabajar o de cargar o hacer quién sabe qué cosa, quizá Juan no participaba de la misma manera que hacían los demás apóstoles, el trabajo más pesado. Y posiblemente habían cosas. Que a ellos les incomodaba porque el jovencito Juan estaba allí y era inmaduro. Si le quisiera yo dar una aplicación a esto para tu vida en este momento que me estás escuchando, si eres una persona joven. Quiero que sepas que el Señor, aunque seas joven y te esté llamando joven, Dios tiene un propósito especial para ti. Y es posiblemente que en este momento tú no sabes si tú puedes ser de utilidad, de valor, de ayuda al cuerpo de Cristo. Pero si tú lograste venir al Señor siendo joven, dale gloria a Dios, porque el Señor, así como a Juan, tiene un plan especial para ti. Posiblemente muchos en la iglesia te puedan criticar, puedan decir que tú no haces nada, que tú eres un joven desordenado. Pero hasta todos los jóvenes, no importa, Dios tiene un propósito y un plan para ti. Así como lo tuvo con Juan, los apóstoles no entendían, pero se incomodaban cuando veían a este joven siendo parte de los doce apóstoles. Para los que toman nota, en el Evangelio del propio Juan, capítulo 21, versículo 20, vamos a ver algo que va a darle mucho más fundamento a esto que yo estoy diciendo. Porque usted puede pensar, hermano Juan Carlos, usted puede estar haciendo una interpretación personal. Como usted sabe que Pedro tenía algo en contra o Pedro y algunos de los apóstoles tenía algo en contra de Juan. Vamos a mostrar Juan, el propio Evangelio de Juan 21, capítulo 21, versículo 20, ya finalizando prácticamente el Evangelio según Juan. Versículo 20 dice, volviéndose Pedro, esto fue después de que a Pedro se le dijo, pastorea a mis ovejas. ¿Recuerdan ese hermoso intercambio de Pedro con Jesús? Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas, pastorea a mis ovejas. Un hermoso intercambio que nos deja mucha enseñanza. Después de ese intercambio de Jesús con Pedro, ocurre algo. En el versículo 20, lo que comencé a leer dice así, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Juan estaba hablando en tercera persona. Él mismo se decía que Jesús lo amaba más a él. Es posiblemente que porque Jesús le permitía llegar más cerca por ser un muchacho. Era como un sobrino, como un jovencito, hasta como un hijo. Y por eso Jesús se cataloga a sí mismo en tercera persona. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo, hablando de él mismo, a quien amaba Jesús. Él mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Esta pregunta fue la que le hizo Juan a Jesús. En el versículo 21, ponga mucha atención, por favor. Estoy leyendo en Juan 21, 21 ahora. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Mire la pregunta que le hace Pedro, el apóstol Pedro, a Jesús acerca del apóstol Juan, al muchacho Juan, al muchachito Juan. Pedro le pregunta a Jesús, ¿y qué de este? Amado hermano, ¿por qué Pedro no le llamó a Juan por su nombre? ¿Por qué pareciese que Pedro le costaba llamarlo aún por su propio nombre? No le llamó apóstol, no le llamó. Bueno, quizás apóstol estaba de más. Pero, ¿por qué no le llama? ¿Por qué Pedro no le dijo a Jesús, maestro, aquí viene Juan? Aquí hay una marcada expresión, casi despectiva, de Pedro hacia Juan. Cuando le pregunta, Señor, ¿y qué de este? Hablándole de Juan, preguntándole de Juan. Vamos a ver el versículo 22, por favor. Juan 21, 22. Jesús le dijo. Mire la respuesta que le da Jesús a Pedro, acerca de Juan. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo, hablando del mismo, no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? ¿Qué a ti? Amado hermano, lo que Jesús le contesta a Pedro era, de una manera muy directa, Jesús le estaba diciendo al apóstol Pedro, que no era problema, no era asunto de Pedro, ¿cuál era la razón por la cual Juan lo seguía? Lo que Jesús le está respondiendo era, yo tengo proyectos, yo tengo algo con él, no es tu problema, no es tu asunto. Jesús le está diciendo, no te ocupes de él, tú solamente sígueme, eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Por qué razón les muestro este texto? Porque aquí hay una marcada y muy clara señal de la diferencia que siempre existió, posiblemente no de Juan hacia Pedro, sino de Pedro hacia Juan, por ser este un muchacho. Y esta palabra que le responde Jesús a Juan y a Pedro, en verdad se cumple, porque fue al apóstol Juan a quien Jesús, siendo ya Juan el último apóstol vivo, es a él al que le entrega la revelación de la Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación final, el desenlace de todas las cosas, el fin de la maldad, la restauración y consolación de la nación de Israel. Amado hermano, ¿qué sería del Evangelio sin el Apocalipsis? ¿Qué sería del profeta Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Zacarías sin Apocalipsis? La importancia de ese libro nos marca que el proyecto que tenía Jesús para Juan era hermoso, era grande. Por eso, joven, que me miras, estoy haciendo aplicaciones. Dios tiene proyectos grandes para ti. No importa si las personas a tu lado no lo entienden, mantente firme, mantente en el Señor, porque el Señor te llamó con un propósito especial. Simplemente ahora no lo ves igual que Juan. Amén. Bien, les quise mostrar esto porque es indiscutible. Volvamos, por favor, a Mateo 18. Vuelva con su Biblia a Mateo 18. Acompáñame en este viaje, por favor. Este es un viaje. No vamos a correr, vamos de forma pausada. Por ahí me aparecerá Hans cuando hay que hacer una pausa, un corte, no hay problema. Y seguimos la ruta, porque estos son enseñanzas que para que se reciban de la forma correcta hay que hacerlo de esta manera. Pausadamente y enseñarlo como es, ven, en contexto. No le quepa la duda, amado hermano, que nosotros aquí estamos mostrando bíblicamente que sí había una situación real y verdadera, principalmente del apóstol Pedro hacia Juan. Por tanto, cuando retrocedemos otra vez a Mateo 18, cuando dice, repito de nuevo, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Por tanto, el hecho de que Jesús toma un niño no es casualidad, principalmente porque el agraviado al que querían prácticamente sacar, al que consideraban que posiblemente era demasiado joven para ser un apóstol, era Juan, era un niño, era un muchacho. El niño que toma Jesús para comenzar esta poderosa enseñanza que lleva por título hoy el poder de la reconciliación. El hecho de que Jesús tome a un niño más joven que Juan, llevaba de inmediato una señal para aquellos que consideraban que posiblemente Juan, que era uno de los hijos de Cebedeo, tome nota que Juan y Jacobo o Santiago, Jacobo y Santiago eran hermanos, posiblemente a veces asumimos que todos saben las cosas, ¿no? Pero tengan presente que Jacobo o Santiago, el mayor, era hermano con Juan. A estos dos se les llamaba siempre los hijos de Cebedeo. En algunos momentos se les llama los hijos de Cebedeo para no llamarlos por su nombre. A Santiago se les llamaba el hijo del trueno. Era un nombre bueno, bonito. Posiblemente el nombre de Santiago también causaba cierto roce con los demás apóstoles. Amados hermanos, los hijos de Cebedeo, Juan y Jacobo, tenían una situación frente a Pedro y a quizás a alguno de los apóstoles. El hecho de que Jesús tome a un niño tenía una enseñanza inmediata que ese desarrollo lo vamos a ver más adelantito. Téngame paciencia. La razón por la cual escoge que sea un niño lo vamos a ver un poquito más adelante. Amén. Por ahora le voy a seguir mostrando un poquito más de contexto. La razón por la que nosotros nos atrevemos a decir que aquí había una diferencia directa. Encabezada por Pedro, no que Pedro era el único. Encabezada por Pedro en contra de los hijos de Cebedeo, Juan y Santiago, Juan y Jacobo. La razón por la cual lo decimos de forma segura, directa y contundente es porque esta situación cual la que ellos querían saber quién era el mayor entre los apóstoles. Esta era la situación. Esta situación, a pesar de que nuestro Señor nos muestra una enseñanza profunda que la vamos a ver ahora acerca del poder de la reconciliación o lo importante que es para nuestro Señor, lo importante que es para el reino de los cielos, que usted esté en paz con su hermano, en paz con su iglesia, en paz con su casa, con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus padres. Eso es muy importante en el mundo espiritual. Pero antes de que Jesús desarrollara esto, esta situación de quién era el mayor no termina allí. Y nos atrevimos a decir contundentemente que era encabezado por Pedro y alguien más o los demás en contra de los hijos de Cebedeo porque esta situación no termina aquí. Vamos a demostrarlo bíblicamente. En el propio Evangelio de Mateo, estamos leyendo en el 18.1 y 2, ¿cierto? Vamos a ver el 20.20 de Mateo. Aquí mismo. Los que tienen Biblia manual pueden pasar la página, quizás dos páginas. Vamos a ver 20.20 de Mateo. Después de que pasaron muchas cosas, Jesús enseñó sobre el divorcio, Jesús bendice a los niños, el joven rico, todas esas cosas ocurrieron. Jesús habla de una parábola de los obreros de la viña, pero el asunto no se queda allí. Y antes de que me toque salir, voy a mostrarles este contexto. Aquí terminamos para ir a la enseñanza. En Mateo 20.20 les vamos a demostrar que muchas cosas. Que la necesidad de ellos de saber quién era el mayor primero no se queda en el 18.1, sino que avanza. Pero aquí en el 20.20 en adelante, Jesús remata con la didache, con su enseñanza, con lo que él establecía finalmente como enseñanza para él. Fíjese cómo comienza Mateo 20.20. Dice así, entonces se le acercó la madre de los hijos de quién? De Cebedeo. Se le acercó la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos, mostrándose ante él, ante Jesús, y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Póngame atención, por favor, póngame atención un momento. Lo que usted está viendo aquí en Mateo capítulo 20, versículo 20 y 21, se puede llamar directamente la revancha de los hijos de Cebedeo. Porque ahora ellos convencen a su madre para que abogue por ellos con el Señor, para que ellos dos sean quienes se sienten a la derecha y a la izquierda del Señor en su reino. Solo estos dos versículos nos indican indiscutiblemente que si en este momento la madre de los hijos de Cebedeo, de Jacobo y Juan, es la que sale al frente por ellos, indica que en el 18.1 era Pedro con alguno más o con otros más de los amigos. Es indiscutible, porque lo que vemos aquí es una revancha directa de quién era el mayor. Un poquito más de contexto para los que les gusta este tipo de enseñanza. Usted me puede interrumpir, Heinz, cuando sea necesario. Amén. Me dice. Una de las razones por las que nosotros podemos decir esto con mucha contundencia lo voy a demostrar en este momento. Si usted se fija, por favor, en Mateo capítulo 18, versículo 21, al final de la poderosa enseñanza con la que vamos a cerrar hoy el mensaje, o la enseñanza, esto es una enseñanza, pero una enseñanza que tiene aplicación. Para nosotros. Si usted se fija en el 18.21, se va a dar cuenta que fue el apóstol Pedro quien al final de la enseñanza, de la didache de Jesús para la reconciliación, la armonía entre hermanos, la armonía en la iglesia. Es Pedro quien habla diciendo en el 21.18.21, Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete. Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. La razón por la cual nosotros podemos saber, nosotros podemos darnos cuenta, analizar, que fue Pedro el que comenzó en el 18.1, la situación que después vino la revancha en el 20.20.21, es porque Pedro es el que sale al frente a defenderse porque sintió que todo lo que se dijo le llegó directamente a él. En segundo lugar, porque en ese tiempo los discípulos, los apóstoles estaban siendo formados. Había en ellos carnalidades, había en ellos revancha, había en ellos rencilla, razón por la cual en el 18.1 quieren saber cuál es el mayor. Eso es una actitud de discípulos que todavía están en formación, que todavía están discutiendo por lo que no deben discutir. Quiere decir que la respuesta de Pedro en el 21 es una respuesta inmadura, sin proceso, incorrecta. Y cuando él sale al frente es porque Pedro estaba sintiéndose confrontado por todo lo que Jesús dijo desde el 1 hasta el 20 de Mateo 18. Esto lo reforzamos. También cuando analizamos que en el 20.20, donde la madre de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, cuando ella intercede por sus hijos, la respuesta de Jesús provocó también otra segunda respuesta por parte de los apóstoles. La respuesta que le dieron los apóstoles a lo que comenzó Jesús a decirles indica la falta de madurez, la falta de conocimiento y la ignorancia en la respuesta de los apóstoles a Jesús. Vamos a leerlo, por favor. En el versículo 22, Mateo 20.22, por favor, lea conmigo. Entonces Jesús respondiendo dijo no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Jesús hace una pregunta y cuando Jesús está refiriendo al vaso en el original es cáliz y la traducción de cáliz, la etimología de cáliz, el sufrimiento, la agonía, la cruz, los látigos, los sufrimientos que él iba a padecer. Lo que Jesús les estaba diciendo es que ellos no podían beber de su copa, de su cáliz, porque era él el que iba a ir a la cruz. Los apóstoles recibirían o vivirían persecución, pero no en el nivel de la cruz. Por lo tanto, cuando Jesús le hace la pregunta si ellos pueden beber de la copa de él y él iba a beber y ser bautizados del bautismo con que él iba a ser bautizado. La respuesta es no, porque ellos no iban a ir a la cruz. Sin embargo, iban a ser perseguidos más adelante, pero la cruz era solo de él. Así que la respuesta era no, señor. Pero vamos a ver qué respondieron los apóstoles. Ellos le dijeron podemos. Jesús les pregunta ¿podéis beber vosotros del cáliz, del sufrimiento, de lo que yo he de beber? Ellos dijeron podemos. Y él les dijo a la verdad de mi vaso beberéis. Claro, porque era otro tipo de persecución, pero no la cruz. Y con el bautismo que yo he de ser bautizado, seré bautizado. Pero el estar sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi padre. Fíjese lo que sale aquí. En el versículo 24, con mucho cuidado, mire. Versículo 24, mire lo que ocurre. Para que vean que son apóstoles en procesos. Apóstoles que todavía no habían madurado, estaban peleando lugares. Mire lo que pasa en el versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Yo le hago la pregunta. ¿Cuántos apóstoles eran en total? 12. Si se enojaron 10 contra los dos hermanos que completaban 12, quiere decir que los 10 tenían algo en contra de Juan y de Jacobo. Lo repito. Versículo 29, estoy leyendo Mateo 20, 20, perdón, 20, 24. Cuando los 10, ¿cuántos? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Esto es un análisis de la escritura, amado hermano, respetando la hilación del pensamiento, el fondo cultural histórico y el contexto. Definitivamente que los 10 apóstoles encabezados por Pedro, porque si en la respuesta que ellos le dieron a Jesús diciendo si podemos beber del cáliz, si en esa respuesta había ignorancia, si en esa respuesta esa respuesta fue incorrectamente, fue una respuesta incorrecta, ellos no iban a padecer la cruz, pero la pregunta de Jesús, ellos dijeron si podemos. Si esa respuesta fue equivocada por parte de los apóstoles, indica que en el 18-21, cuando Pedro es el que responde diciendo, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Esta respuesta de Pedro, por tanto, también era una respuesta, podemos decirlo, carnal, sensual, incorrecta, inmadura, porque si en el 20, en el 20, capítulo 20-22, ellos responden mal, indica que en el 20-21 estaban mal también, porque era la misma disputa, quién de ellos era el mayor, y por eso les dije al inicio de esto, que la enseñanza en contexto y la enseñanza aplicativa tiene muchos mensajes, usted puede recibir aquí grandes cosas de parte de él. Fíjese, por favor, en el versículo 25, estoy leyendo en Mateo 20-25, entonces Jesús, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los reyes y los gobernantes, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? 26 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el hijo del hombre no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta enseñanza les cambió la vida a los apóstoles, esta enseñanza nos debe cambiar la vida a nosotros también, por eso que es incorrecto que dentro del cuerpo de Cristo estemos peleando lugares, peleando puestos, ¿quién quiere estar al lado del apóstol? ¿quién quiere estar al lado del profeta? ¿quién quiere estar al lado del pastor? ¿quién quiere ser la mano derecha del pastor? Usted no ve eso en nuestras iglesias, ¿quién quiere ser la mano derecha? ¿quién quiere ser el consejero?